Daniel Martín, portavoz de Por Chiclana Si Se Puede, afirma que recientemente se ha puesto en evidencia, una vez más, la falta de medios sanitarios con los que cuenta Chiclana. Martín hacía referencia a dos urgencias que en los últimos días no han podido ser atendidas a tiempo, según su estimación, porque no había ambulancias disponibles para que acudiesen de inmediato al lugar que pedían auxilio. Y que se están dando ya casos como, por ejemplo, un reciente accidente de tráfico en el que la ambulancia del SAC tardó hasta 30 minutos en llegar al sitio, el viernes 13 de enero una mujer mayor, que por suerte no quedó en nada, pero se desvaneció, tardó 90 minutos la ambulancia en venir porque tuvo que venir desde Medina, y estas situaciones que antes se daban mucho menos frecuentemente en el invierno, ahora cada vez son más habituales. Entonces, imaginaos, si eso se da ahora en invierno, con la frecuencia que se da esto en verano, el peligro que eso supone cuando nuestra ciudad se llegue incluso a triplicar la población. Desde esta formación creen que es urgente no solo la disponibilidad de ambulancias que estén equipadas para atender todo tipo de urgencias, además exigen un plan que dote a nuestra localidad de los servicios necesarios para evitar situaciones que pueden derivar en casos muy graves. Y a la Junta de Andalucía lo que nosotros le pedimos es al menos dos ambulancias completas que puedan atender cualquier tipo de urgencia y un plan especial de verano, como de hecho tienen en Huelva, no estamos pidiendo ninguna locura, sino estamos pidiendo igualarnos a otras ciudades andaluzas, un plan especial de verano en el que además incluya refuerzos con nuevas ambulancias para satisfacer la necesidad de una población que se triplica. Insistimos, un plan de emergencias actualizado, al censo actual de la ciudad, dos ambulancias completas por lo menos y un plan especial de verano con refuerzos. Martín insiste en que lo que hoy han dado a conocer no se quedará solo en una denuncia pública, sino que han iniciado un proceso a través de la presentación de escritos tanto en el Ayuntamiento como en la Junta de Andalucía para que se lleve a cabo.